Seguinos en Twitter, arroba eicomedios1220. Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Generadores TV. Generadores TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con todo lo que es Generadores TV, acá por Ecomedios AM1220. A quienes agradezco a nuestra casa, están años ya, cuatro años como digo, de constancia, agradezco un montón, gracias a los marvasos, gracias a Anticho y a Estefano, nuestro productor. Bueno, y a todas las empresas que fueron ahí apareciendo, van acompañando, las pymes, el Instituto Pymes de Banco Ciudad, a Pirelli, a Reconnected, estos dispositivos re lindos que tengo acá justamente para tener internet. Y que esto funcione como nosotros probemos de internet, que hacemos el vivo de LinkedIn Live, los 10 jueves, el programa de radio, que transmitimos audio e imágenes y sale perfecto. Así que gracias a Vicorected y, por supuesto, como dije a Pirelli. El fin de todo esto es que tengamos herramientas, tips, consejos, como decíamos anteriormente, y sigamos con nuestro propósito, que es ser la caja de herramientas. Gracias a los empresarios y, obviamente, pymes y emprendedores, con ese objetivo, y hoy tendremos un invitado para presentar. Pero antes quería pedirles la placa del canal de podcast, Ideas Generadoras, a ver si la tenemos por ahí, Ideas Generadoras, para que nos sigan. Tanto acá van a encontrar muchos temas o grabaciones de entrevistas que hemos hecho con Números 1, como nos acompañan siempre. Y, por otra parte, decirles que sigan y recuerden seguir a Satellite News, que es Satellite News.com, nuestro diario digital. Así que, bueno, ya con eso completamos la venta, como decimos, de todos los medios digitales, más allá de la radio, de los LinkedIn Live, todos los jueves, 16 horas. Y, obviamente, el canal de podcast. Ah, perdón, y el diario Satellite News.com. Nos siguen en Instagram, en LinkedIn también, y, obviamente, en Facebook y las distintas redes que tenemos. Así que, muchísimas gracias a todos. Y ahora les pido la placa para presentar a nuestra invitada de ti. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el gusto y agradezco que hayas venido hoy, digitalmente, hasta nuestra radio, a Jessica Mateo, directora comercial y de marketing de qué. ¿Cómo te va, Jessica? Muy buenas tardes. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos. Gracias por la invitación y por el espacio. No, por favor, un gusto tenerte. Y, aparte, no habíamos tenido este tipo de herramientas porque tuvimos un montón de, ya en cuatro años, imagínate que entrevistamos mucha gente, dos por día, más los columnistas, dos, pero invitados que tienen los columnistas de otros países, pero el tema del video Mystery Shopping no habíamos tenido todavía. Y, bueno, ahora te vamos a preguntar sobre eso, pero contame un poquito cómo nace Get, y, bueno, y ahí entramos puntualmente, ¿no? A ver esto del video y con quién están trabajando, etcétera. Perfecto. Bueno, Juan, en buena hora que puedan conocer quienes siguen tu programa, se llamás de cuatro años, como bien decís, y poder profundizar acerca de esta herramienta que es el video Mystery Shopping. Nosotros somos Get. Get es una spin-off de Vider, empresa que hace más de 15 años es líder en auditorías de cliente incógnito, Mystery Shopping, filmadas, 100% filmadas, y con cámaras ocultas. Motivo de la pandemia, hemos atravesado una fuerte transformación digital, y eso nos está permitiendo hoy atender tanto a grandes corporaciones con quienes históricamente hemos trabajado, pero también apuntando mucho actualmente al cliente PyME, y a ese empresario que está profesionalizándose, y que ya no puede estar en los puntos de venta de manera simultánea, y frente a esto se apoya en una herramienta como el Mystery, para poder asegurar que sus tiendas brinden servicios de calidad a sus clientes. Y ahí es donde apetecemos nosotros con Get. Y ahora, cuando vos decís apunto al cliente PyME, porque una cosa es, las grandes empresas están acostumbradas a los focus, a cualquier tipo de investigación de mercado, pero la PyME justamente, digamos, carece de estas herramientas, o también de las iniciativas, hasta por desconocimiento, porque seguramente le puede simplificar muchísimo el trabajo, entonces ahora apuntemos un segundito al mundo de la PyME, y cómo han reaccionado, cómo lo ves, o sea, acá podés hablar de marcas, de lo que quieras, pero si no querés hablar de quién te contrata, es decir, por lo menos, qué industria vertical está contratado, del mundo PyME, como para entender qué es lo que buscaban, ¿no? O sea, para entrar más ya en el servicio de ustedes. Mira, del mundo PyME, actualmente estamos trabajando con el sector gastronómico, muy fuerte, con el sector de retail también, la verdad que es bastante variado, ¿sí? Tenemos desde aquellos que tienen 5 tiendas, aquellos que quizás ya tienen 15, 30, y que son, bueno, que nosotros consideramos pequeñas y medianas empresas, tenemos incluso cadenas que a lo mejor son 90 puntos de venta, pero todos con una misma problemática que tiene que ver con cómo me aseguro que el servicio que presto a mi cliente cumple con estándares higiénicos y de mínima que se respeten en todos los lugares, ¿no? Porque cuando el dueño de esa PyME está presente, o el responsable, el encargado está presente, parece que todo funciona perfecto, pero el gran problema y el gran dolor es qué sucede cuando no estoy, ¿sí? Y ahí es cuando una técnica como el video Mystery Shopping, que tal como vos mencionabas hace un ratito, no todos saben qué es el Mystery, entonces el poder de reconocer que a través de esta técnica te podemos mostrar cómo tus colaboradores están atendiendo a tus clientes, qué bienvenida le están dando cuando ingresan a la tienda, qué tiempo se están demorando en atender, qué tan atentos están al ingreso de clientes y quizás no están ellos haciendo otras cosas, cómo manejan toda la indagación para entender la necesidad de ese cliente y poder hacer una venta a línea de esa necesidad, cómo están ofreciendo tus promociones, cómo está el lugar, cómo está la tienda, su imagen, bueno, todo lo que tenga que ver con la experiencia del cliente en el punto de venta físico, a través de esta técnica del video Mystery Shopping, se puede demostrar cómo nuestros auditores, que son entrenados a través de nuestra aplicación, ofician de clientes incógnitos, se hacen pasar por un cliente real, van a tu tienda y registran todo con una cámara oculta, todo el proceso de servicio de atención, ¿sí? Luego hay un departamento de calidad que toma ese material y que está plenamente alineado con lo que tiene que suceder en esa pyme, ¿sí? Ese departamento de calidad conoce exactamente cómo es el servicio que se tiene que prestar de acuerdo a la estándar que haya definido esa pyme. Y de esa manera te entregamos un informe en donde vos podés ver el cumplimiento y el no cumplimiento junto a las oportunidades de mejora para traccionar permanentemente a esto, ¿no? A mejorar. El video Mystery Shopping por sí solo para una pyme quizás quede corto, ¿no? Porque es, che, bueno, fuiste, hiciste la visita, tengo el informe, tengo el video, ¿y ahora qué hago? Es el gran dilema del empresario pyme. Che, no tengo gente, no tengo tiempo para poder gestionar esta herramienta que es de valor. Entonces, ahí es donde nosotros vamos con toda una suite de servicios en donde nuestro propósito tiene que ver con esto, realmente ayudarlos a ser mejores, el saber cómo gestionar estos indicadores, el entender que hay que celebrar los logros, celebrar el esfuerzo, dejar de lado lo negativo que pueda llegar a entenderse desde la herramienta, porque muchas veces está este temor, che, pero estás filmando en mi tienda, y qué pasa si el empleado se entera. Esto es totalmente transparente. Hace más de 15 años que trabajamos filmando todas nuestras auditorías con sindicatos súper pesados, como pueden ser, no sé, de la industria petrolera, digo, y todo es siempre con el fin de mejorar, y todo es siempre con el fin de potenciar las experiencias. Así que bueno, estamos en este desafío con el empresario pyme, que insisto, como bien vos mencionabas, algunos ni siquiera saben de qué se trata, ni siquiera logran quizás dimensionar el valor de la herramienta, pero una vez que están dentro del ecosistema, se dan cuenta que son muchísimas las posibilidades que se pueden accionar en el corto plazo y de manera urgente con acciones muy sencillas, y sobre todo se encuentran con una red de empresarios pymes que están en su misma situación, compartiendo los mismos dolores y los mismos desafíos. Así que, en buena hora que podamos tener esta posibilidad de presentar al mundo pyme esta herramienta y toda esta suite de servicios que viene junto al misterio, ¿sí? Claro, y cómo la suite de servicios que incluyo, estábamos viendo justo unas imágenes mientras estamos charlando, que incluye, por ejemplo, plataformas de capacitación para, bueno, por ejemplo, si no cumplen bien un proceso de atención porque salió, se detectó en el video, después los pueden capacitar y hacer una inducción para que cumplan con eso dentro de, o sea, ¿eso sería parte de lo que ustedes ofrecen en la suite de otros productos o cómo sería? Correcto. Yo adquiero eso y después el misterio de video shopping y después qué es lo que trae, digamos, la suite. Exactamente. Bueno, contestando a qué es lo que trae la suite, la suite trae este acceso a nuestro campus dentro del Fidel Servicio, donde la intención es esa, poder formarte en aquellas temáticas donde realmente hay una oportunidad de mejora, porque te lo está demostrando ya ese indicador y ese check que no estás logrando cumplir al 100%. Otro de los servicios que incluye esta suite tiene que ver con el poder captar la voz de tus clientes en el punto de venta, entonces para ello generamos un código QR para que puedan exhibir en las tiendas y de esta manera complementar las dos miradas. La de tu cliente, que sin dudas es una opinión sumamente personal y muchas veces muy impregnada de sus sensaciones en el momento, ¿sí? El cliente te califica bien o mal en función de lo que está viviendo y en función de todo lo que acontece en su experiencia. Mientras que es el misterio, es una herramienta algo más objetiva, porque tratamos de dejar de lado toda subjetividad y realmente anclarnos en el proceso, ¿sí? Entonces, complementando más miradas, la de tu cliente real con la nuestra, sin dudas hay mucho por potenciar y para hacer con tus colaboradores. Y por otro lado, el servicio que está siendo como mejor, no sé si recibido, pero sí que está teniendo mucha repercusión, incluso a nivel de redes, tiene que ver con los programas de incentivos. Con esto que mencionaba hace un ratito, ¿no? Es ver el lado positivo de la herramienta, es entender que esto es un trabajo en equipo, las visitas son aleatorias, nunca se sabe cuándo va a ir el cliente incógnito, entonces la línea de fuego tiene que estar preparada sabiendo que cualquiera puede ser el misterio y que tengo que orinar ese servicio de calidad a todos, ¿sí? Y no prepararme para la foto. Entonces, de esa manera, celebramos a quienes se sacan un 100%, enviéndoles una caja con un obsequio, celebramos a los mejores promedios dentro de un semestre o de un año, desde productos de merchandising, viajes, en algunos casos vouchers para que puedan canjear, entonces, de esa forma incentivamos a todo el equipo de esa pyme a que realmente puedan ser verdaderos anfitriones, ¿sí? Trabajamos mucho con este concepto de ser el anfitrión de nuestros clientes, como cuando recibimos a invitados a nuestra casa. Y lo último, y que es muy bien recibido, pero ya por la comunidad de empresarios, tiene que ver con esta comunidad justamente de colegas, en donde pueden compartir sus problemas, sus problemáticas, sus desafíos, participar de webinars con especialistas que te cochean, te ayudan y te indican cuál es el camino, ¿sí? Muy bueno. Y esto, por pertenecer, digamos, a un poco haber contratado el servicio de ustedes, ya pertenece a esa comunidad y, bueno, interactúa cada uno con su problemática, o sea, ya simplemente por ser cliente de ustedes. Correcto. Simplemente ya por contratar el servicio de Mystery, acceden a toda esta suite de servicios, a este paquete, el empresario y todo su equipo, promovemos permanentemente que los resultados realmente se compartan, que no queden solamente en una cúpula de dirección y mandos medios, porque la manera realmente de lograr la mejora es cuando ese propio colaborador se está viendo en el video, y no hay nada más revelador, porque te lo está mostrando un video en donde vos estás viendo cómo atendiste a un cliente real. Entonces, ahí es donde siempre decimos, no tiene que ser coercitivo el mensaje, no es exponer absolutamente a nadie, sino que es aprender a partir de lo que está sucediendo hoy en tu tienda. Claro, claro. Sí, sí, manejar la gente, digamos, es complejo, que cumplan procesos y capacitarlo es complejo, y que el cliente viva una experiencia de usuario satisfactoria también es difícil a veces, y si no colaboramos los que atendemos, estamos en graves problemas. Entonces, ahí es donde hay que hacer. Ustedes ponen el foco como para que la experiencia del cliente sea satisfactoria y el resultado del empresario sea óptimo. Exacto, y siempre empezando de adentro para afuera, ¿no? De nada sirve exigir que prestemos servicios de calidad y que mantengamos una sonrisa con nuestros clientes, si adentro yo tampoco estoy pregonando esta misma cultura. Entonces, por eso, hacemos mucho foco en preparar a los colaboradores, en enseñarles qué es lo que tiene que suceder, en que se formen en temáticas que después, sin duda, les van a llenar el camino al momento de brindar una experiencia, y de esa forma después también estamos premiando cuando las cosas salen bien, ¿sí? Qué bueno. ¿Y usted cómo se contrata? ¿Cómo lo monetizan? Como decía, cuando pagan el abono, el FIO, no sé qué, pero esto se vende por horas, por cantidad de sucursales, por recorridos, ¿cómo es el negocio? Para que una pyme lo entienda, porque tal vez no tiene sucursales, pero tiene oficinas de atención, o tiene vendedores que atienden hasta digitalmente, no sé, puede haber muchos modelos diferentes que se pueda aplicar, pero para entenderlo, ¿cómo sería? Exacto, Juan. De hecho, nosotros hemos venido hablando de la tienda física, pero el mystery me permite hoy evaluar la interacción del colaborador a través del WhatsApp, a través del mail, a través de un chat en la página web, a través de las redes. Hoy las posibilidades de los puntos de contacto de nuestro cliente es omnicanal, y ahí es cuando el mystery sin dudas puede intervenir, ¿no? Por lo general, la pyme se suscribe a un paquete de visitas que podemos convenir, por supuesto, empezando desde los seis meses hasta un año. La contratación mínima suele ser de una visita por mes, hay quienes a veces contratan de manera bimestral, que también es una posibilidad. Por supuesto que el precio va a ir variando en función de, bueno, la frecuencia de la visita, la complejidad de la industria y el perfil de shopper que se deshice, no es lo mismo quizás un restaurante que ir a una concesionaria de alguna marca en particular, el target es distinto, entonces nosotros también ahí tenemos que, bueno, llevar a un cliente incógnito que sea un cliente más, y que nadie identifique por su accionar algo extraño, ¿sí? El shopper tiene que ser lo más natural posible y, de hecho, desconocer en lo posible del proceso que se tiene que cumplir para evitar cualquier sesgo al momento de la evaluación, ¿sí? Por supuesto que sigue un guión, sigue una speech, pero desconoce realmente qué tiene que pasar. Y de esta forma, con esta suscripción, hay pymes que quizás ni siquiera tienen bajado el proceso a un manual, porque están recién arrancando, entonces ahí es donde decimos, bueno, no hay problema, nosotros tenemos mucha experiencia ya en muchas industrias, entonces aplicamos un check más bien genérico, en función del vertical al cual pertenezcan, y hay otras que ya lo tienen súper seteado, y de esta manera elaboramos un cuestionario en función del manual y el proceso que ellos ya han definido. Muy bueno, muy bueno. Y los resultados son, me imagino, asombrosos, ¿no? Porque ustedes tienen gente por todos lados, porque vi que vos podés ser un getter para trabajar, es un trabajo hasta freelance, ¿no? También para gente que pueda manejar sus horarios, pueden trabajar así con ustedes, creo que ingresando a la plataforma se pueden contactar con ustedes, ¿no? Exactamente, exactamente. La posibilidad es esto, es ser la primera comunidad colaborativa en donde cualquier consumidor hoy puede dejarnos sus datos en nuestra página web, porque quiere oficiar de cliente incógnito, quiere ser un shopper, que nosotros le llamamos, como bien decís, un getter. De esa manera ingresa a nuestra comunidad, se forma en nuestro campus para entender, bueno, quiénes somos, cuál es nuestra filosofía, qué es ser un getter, cuáles son las responsabilidades que eso insume, y luego, habiendo certificado ese primer módulo, puede formarse, perdón, en los diferentes clientes con los cuales nosotros trabajamos, ¿sí? Si certifica y califica, ya ahí obtiene, valga la redundancia, su habilitación y certificado para poder postularse y hacer cualquiera de las moves que nosotros le llamamos que son estas misiones. Podés desde ir a comer a algún restaurante, cargar combustible en una estación de servicio, ir a comprar algún electrodoméstico, tener alguna compra de productos del cabello y de maquillaje, digamos, hoy la verdad es que es muy vasta, afortunadamente, las industrias con las cuales estamos trabajando, y de esa manera es un ganar-ganar, ¿no? Porque este getter puede obtener un ingreso adicional para hacer en su tiempo libre, de camino al trabajo a su casa, es posible que se encuentre con algún cliente que, sin dudas, puede prestarnos nuestra, su mirada y puede registrar con la cámara su experiencia, y esa empresa que se hace del dato a través de este getter, y de esa manera puede obtener un indicador de desempeño que después, bueno, utiliza para sus propios KPIs. Claro, sí, sí, para mejorar los KPIs, pero la verdad que es buenísimo, y sé que vos te tenés que ir a dar una clase, creo que tenías que salir corriendo, pero antes de terminar, contar cuáles son los próximos pasos, si después otro día hacemos otra nota más extensa, y contás más, si traemos algún ejemplo, si tenés o querés o compartir algo, pero contanos cuáles son los próximos pasos, Y es más, en esto, Juan, hasta te invito que algún día tengas vos la experiencia siendo un getter, que te puedas poner una cámara y entender también de qué se trata, porque la verdad que es súper revelador, para quien lo realiza y también para quien recibe ese material. Los interesados en ser getters pueden ingresar a nuestra página web, que es www.get.movi, de mobile, van a la sección de quiero ser un getter, y de esa manera completar el formulario, y nuestro departamento de operaciones se va a poner en contacto para hacer las primeras evaluaciones de aptitud, y ver de esa manera si ya pueden ingresar a nuestro campus para la formación. Y los clientes, ingresando a nuestra página web, get.movi, pueden desde allí mismo también dejarnos sus datos y las pymes interesadas, bueno, recibir una primera consultoría totalmente gratuita, para conocer más de la herramienta, para conocer más de esta suite de servicios, y también para poner en conocimiento casos de éxito con pymes, que sin dudas también están en su misma situación. Así que, la invitación está hecha, a disposición cuando quieras, para que en otro momento podamos profundizar, yo agradezco el espacio de verdad, y bueno, eso, a disposición total. No, te súper agradezco, Jessica, y espero, sí, realmente tenerte, y por lo tanto nosotros trabajamos en nuestra empresa con un montón de pymes, así que después le digo a Martín y Estefano que nos dejen en contacto, y nuestro productor, así podemos hablar después en privado, porque está bueno, nosotros son verticales de servicio que podemos dar, y realizamos procesos comerciales, modelos de atención, todos los procesos, no tenemos la herramienta de medición y de control como lo que hacen ustedes, así que seríamos a complementar, está muy bueno. Así que le voy a decir de esto y después seguimos charlando. Bueno, vaya a dar su clase, vaya a dar su clase. Gracias, bueno, gracias, gracias a todos, gracias también a tu producción por todo el contacto previo, y ojalá que nos veamos en algún otro momento, ¿sí? Por supuesto, un gusto. Y tengan una excelente semana. Un beso. Bueno, muchísimas gracias, estuvimos con Jessica Mateo, directora comercial y de marketing de El, la verdad que muy buena la herramienta, así que bueno, ahora vamos a la tanda, así después regresamos a nuestros expertos internacionales. Muchas gracias. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En un FIS, vamos a cuidarte, en un FIS, venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y debederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Volvemos y presento la placa primero, no la pones directo, la de Pymes Internacionales. Por favor, así volvemos con todos y lo presentamos a nuestro amigo desde Paraguay. La realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. Eran de Pymes Internacionales desde Paraguay, con Marcelo Berenstein, socio de Next Media, con la actualidad del mundo de los negocios en Paraguay. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias, como siempre, por recibirme en la Casa de los Generadores. Y no te voy a decir, como digo, siempre pasaron cosas porque allá pasaron más que acá. Yo no sé, yo te cuento, acá pasó de todo. El sábado, no, el viernes mis hijas se fueron a una pijamada, yo salí solo con mi esposa a una fiesta de cumpleaños, el sábado la invitaron a otra, entonces me fui al cine, después la fui a buscar, o sea, tuve un fidelizado de novio. Esas cosas, me estás hablando de las cosas personales, no entiendo de qué hablas, qué pasaron acá. No, obviamente, obviamente. Es más, lo único que quiero que pase es Boca a los cuartos de final, así que... Ya, por eso, por el resto de acá. Te cuento lo que va a pasar. Te quiero contar a vos y a toda la audiencia algo muy, muy interesante para todos los empresarios argentinos que están queriendo poner la mira en el Paraguay. Yo sé que cada tanto hay en los medios bastantes noticias sobre el ambiente económico de Paraguay, etcétera. Si bien la mayoría, como una que salió hace muy poquito en La Nación, está sobre el sector inmobiliario, Paraguay es mucho más que eso, ofrece mucho más que eso. Y lo que te quería contar, y además invitar a vos y a toda la audiencia, a visitarnos el 8 y 9 de septiembre, porque se va a realizar un foro que hace mucho tiempo no se hace en Paraguay, que es Invest in Paraguay. Es un foro internacional de atracción de inversiones, organizado en conjunto por Rediex, que es la red de atracción de inversiones y exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio, con el apoyo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y la idea es traer empresarios, inversores, capitalistas, de todos lados, no solo del Mercosur, sino también de América del Sur, América del Norte, los principales fondos de inversión de Europa, de Asia, etcétera, porque Paraguay realmente es como una, como un tesoro escondido, como una perla que recién está el mundo descubriendo, es más que naranjas, más que sicarios, es más que todo lo malo que se comenta, y es más que el rubro inmobiliario, es mucho más que eso Paraguay, y está todo por hacerse, y la regla del juego, si bien todavía tienen algunos ajustes que hacerse, son cada vez más claras y más seguras para invertir. Entonces, el Rediex te dice, y en esto coincidimos, que coincidimos, digo, no siempre uno está de acuerdo con lo que los medios oficiales, los organismos oficiales dicen, pero yo estoy muy de acuerdo con esto, que Paraguay, en medio de un continente que tiene economías muy volátiles, actualmente, es como un destino seguro para la inversión, es un puerto seguro para la inversión, tiene un pool de ventajas, que lo convierten casi en único, tiene una macroeconomía muy disciplinada, está creciendo sostenidamente, desde el principio de los 2000 hasta la fecha, tiene un crecimiento promedio de casi un 5%, en promedio, tiene un régimen tributario muy competitivo, tiene costos bajos, tiene una política de incentivos a las inversiones bastante amplia, y una relativa seguridad jurídica. Por eso este es un foro que es muy, muy, muy interesante. El Rediex identificó nueve sectores productivos para el foro. No es que está cerrado, claramente, pero identificó nueve sectores productivos para... Sí, para privilegiar las inversiones, porque la verdad que últimamente se está hablando mucho de Paraguay, pero desde el lado de la real estate, y ustedes tienen un montón, es más, con los amigos que has traído vos al programa de las cámaras de emprendedores, y todo lo que hacen, la verdad que hay un montón de proyectos y proyección. Hay mucho más. Mira, los nueve sectores que están identificados, y cada uno con sus respectivos subsectores, el primero, alimentos y bebidas. Carnes y derivados. Paraguay es uno de los principales exportadores de carne del mundo, llegó a superar, si es que actualmente no sigue superando a la Argentina y a Uruguay, está cada vez ganando más mercados. Fíjate que cuando estalló la guerra Rusia-Ucrania, había una cantidad muy... Rusia es el principal destino de la carne paraguaya, y las barcazas tuvieron que volver, y rápidamente esa carne fue colocada, o sea que no se inundó el mercado interno de carne a precios bajos, por devoluciones, sino que fue rápidamente recolocada, aumentando los envíos a los destinos existentes, e ingresando nuevos destinos, e incluso ahora, la semana que viene que empieza la Expo, la Expo aquí es como la análoga de la Expo, de la exposición rural de Buenos Aires, es la principal feria de agronegocios del país, que vuelve después de la pandemia, en un formato presencial, y ahí viene una delegación del gobierno de Estados Unidos, para seguir avanzando en los procesos de certificación y aprobación, para abrir el mercado norteamericano a la carne paraguaya. Hasta ahora, aprobamos todos los pasos, los exámenes que hemos sido sometidos, vuelve una nueva delegación, y esperemos que sea ya el último examen, antes de que el mercado de los Estados Unidos se termine de abrir para la carne paraguaya. Entonces, hasta ahora dijimos alimentos y bebidas, carnes y derivados, textil y confecciones, químicos y farmacéuticos, floricultura y reforestación, acá hago un paréntesis, Paraguay tiene la mayor inversión privada en forestación, con el proyecto de Paracel, 3.200 millones de dólares, una coinversión entre un grupo inversor sueco y un grupo local, biocombustibles, donde también Paraguay ahora está, en estos meses empieza ya la construcción, el inicio de la obra de la construcción de Omega Green, una planta de biocombustibles, que está de origen brasilero, que es una inversión cercana a los mil millones de dólares, y que ya tiene vendida por adelantado producción a British Petroleum y a otros mercados europeos, energía, combustibles verdes, el octavo sector son los autopartes y manufacturas, y el noveno sector, perdón, las industrias creativas y servicios, Paraguay tiene mucho talento, y el mundo aún no lo ha descubierto, recién ahora acá nosotros, yo hablo como paraguayo también, como uno más, porque así me siento y me hacen sentir todo el tiempo, en este lugar maravilloso, recién ahora estamos descubriendo el talento, también que hay en nuestra gente, en el sector de las industrias creativas, y obviamente de los servicios, así que estos son los nueve sectores que se van a privilegiar en el Invest in Paraguay, te decía, yo me equivoqué un poquito, el crecimiento promedio ha sido en los últimos 15 años del 4%, en tono del 5%, pero no deja de ser un promedio interesante, que no muchos países de la región pueden mostrar en forma sostenida, hemos tenido veranos de tasas chinas en algunos países vecinos, y después rápidos descensos, aquí el crecimiento es sostenido, recién este año está bajando el crecimiento, pero por situaciones exógenas, la pandemia es uno, y cuando empezamos a salir de la pandemia tuvimos un fenómeno climático, que afectó primero la salida de las barcazas, pues somos un país mediterráneo, entonces dependemos en gran medida de la navegación para salir al mundo, y después la sequía que afectó la cosecha de soja actual, pero son situaciones coyunturales, por eso también la política es industrializar, industrializar y depender cada vez menos del envío del commodity en crudo, porque mucha de nuestra soja es plata que va para la Argentina, que va en crudo para la Argentina, para que se convierta allí en aceite, en harina, en pellet, etc. que tiene un crecimiento notable de la inversión extranjera directa a Paraguay, por lo menos desde el 2010, que estábamos en 3.500 millones aproximadamente, cerramos el 2021 en casi 6.300 millones, prácticamente el doble en 10 años, y el promedio de los últimos 5 años se ubicó por encima de los 6.500 millones de dólares, lo cual es una cifra muy interesante, muy atractiva para un país chico, pero en el que casi todo está por hacerse. Claro, claro, la concentración de oferta, o sea, lo que ha engañado un poco, digamos, a los que miramos, viste, las redes, y vas viendo cómo funciona en Google, es obviamente en Real Estate, por la cantidad de torres que han construido, por un lado, y por otro lado el crecimiento así de estaciones de servicio, como también vos has traído la nota en su momento, pero después cuando, como no se promociona, claro, si no promocionan todo el resto, uno no se entera, gracias a que tenemos a vos en este medio, por lo menos nos enteramos, porque a mí me sorprendió gratamente el nivel de atención que le da de los emprendedores que tienen, y cómo trabajan con ellos. O sea, que eso es lo que... Se trabaja, mira, como en todos lados, los que estamos acá nos quejamos, pero cuando comparás con el entorno, tan mal no estamos, ya no hablamos de la macroeconomía, tan mal no estamos, tenemos muchas carencias, tenemos muchos defectos, que son culturales, entonces ya sabemos que lo cultural muchas veces se reconvierte positivamente con el paso del tiempo, aquí todavía no te olvides que es un país que estuvo más de tres décadas de dictadura, con una dictadura además de un sistema patriarcal, entonces acá todavía tenemos empresas que son conglomerados gigantescos, que facturan millones de dólares, pero donde el dueño es el que decide, tiene 60 gerentes, pero él decide si se invierte en una maquinaria nueva o si el papel higiénico del baño de mujeres es doble hoja o hoja simple perfumada, entonces todavía es un tema cultural que con el paso del tiempo y la llegada de las nuevas generaciones de la familia a las empresas se va abriendo y se va acomodando la idiosincrasia paraguaya paraguaya a un modo, por llamarlo de alguna manera, global de hacer negocios, o sea, estamos cada vez más insertos en el mundo, con los modos del mundo, con las reglas del mundo, aunque todavía bastante paraguayizados. Es un tema de tiempo, pero claramente es un país en el cual vale la pena apostar. Te digo que los principales sectores de inversión no están, por ejemplo, lo que nosotros vemos en los diarios, que son los edificios. Finanzas se llevó al cierre del 2020, que es el último dato actualizado que tiene el ministerio, cerca de 1.300 millones, aceites, comercios, le sigue transporte, agricultura, comunicaciones, recién después de comunicaciones y con 313 millones de dólares los servicios inmobiliarios. Entonces es más que real estate. Paraguay, desde hace tiempo, Paraguay viene liderando el clima de negocios en la región, Chile es el segundo, Paraguay está por encima de Chile desde hace varios años en el clima de negocios y después, obviamente, Argentina está en el fondo de la tabla solo por encima de Ecuador y Venezuela. Sí, sí, y acá es un déficit en el cual se está trabajando y de a poquito vamos logrando algunas medallitas. Es en el Doing Business, es el famoso ranking que hace el Banco Mundial donde se mide la facilidad para hacer negocios y Paraguay está casi en el fondo de la tabla en la región, solamente por un puntito nada más, un puntito nada más por encima de Argentina, tres puntitos encima de Ecuador, bastantes puntos más por encima de Bolivia y Venezuela que cierran la tabla. y donde lideramos claramente es en los impuestos. Ustedes en la Argentina tienen el 30%, creo, a la renta de empresas y nosotros tenemos el 10%. En la renta personal, creo que en la Argentina es el 35%, el 28% en Brasil, 36% en Brasil, 36% en Uruguay, nosotros tenemos el 10%. El IVA, que es 21% en la Argentina, 22% en Uruguay, 17% en Brasil, acá tenemos el 10%. Y los impuestos y los aportes sociales, que ustedes tienen, creo que es un 105%, 106%, y un 65% en Brasil, acá es el 35%. Entonces tenemos, tenemos muchas ventajas. Yo te diría, después te voy a hacer llegar esta información para que compartas con la audiencia o donde consideres, pero si quieren tomar nota, ya se pueden ir registrando para el foro, para el Invest in Paraguay, va a ser en la sede de la Conmebol. Los hinchas de River se van a sentir como en casa, van a tener escritorios a disposición y los hinchas de Boca iremos a ver de qué se trata. Muy bueno, muy bueno. Perdón, perdón, pero estamos a 24 horas de pasar a cuarto de final y se me escapó. Hay que apoyar positivamente a Azul y Amarillo. Escuchame, pero mandame la info de todas estas estadísticas también que estás armando y armamos alguna notita y la podemos poner en LinkedIn y la podemos viralizar. Todo, te voy a preparar. Si querés armarlo tipo nota, lo metemos en las redes también muestran. Así que dale con todo que salió de generadores TV y de tu columna y vamos a dar la discusión. Sí, perfecto. Prometo que tu productor estrella lo va a recibir en breve en su WhatsApp. Para los que ya quieran ir investigando, hay un sitio web específico del Invest in Paraguay. 8 y 9 de septiembre en la Conmebol. Se espera, obviamente, como son personalidades altas, su agenda puede ser variar, entonces es difícil asegurar ahora, pero se espera la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y la presencia del presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, que es Mauricio Claver Caroni. Se espera, ¿no? Después, obviamente, va a haber presencia de ministros, representantes del Banco Interamericano del Desarrollo en Paraguay, etcétera, personalidades del mundo de la política, pero fundamentalmente empresarios relevantes del Paraguay e inversores de la región, del Mercosur y de los cinco continentes. El sitio, entonces, es investinparaguay.com.py investinparaguay.com.py Pueden ir ya investigando, hay información muy completa, incluso, de los hoteles donde se pueden alojar, con los costos, la cercanía con la sede de la Conmebol. Para los que conocen, la Conmebol está a un kilómetro del aeropuerto y tiene un hotel cinco estrellas, el Borbón, donde ahí se suelen alojar, fuera de broma, los equipos cuando vienen a jugar la Copa Libertadores. Y no se olviden de pasar por las oficinas de Next Medium. Sí, acá estamos para, fuera de broma, los que quieran averiguar de, no sé, hotelería, cómo es el Paraguay, datos del país, se contactan con Juan, les pasás la forma de, mi teléfono, mi WhatsApp, y si me dicen, vengo de parte de generadores, es como que me digan, tu mejor amigo me dio tu teléfono. Así van a ser atendidos. Muchísimas gracias, no lo dudo, y te dejo una tarea para el hogar, porque hoy estuve en la reunión por el tema de hacer eventos en el metaverso, hay que ver cómo está Paraguay en el metaverso, o sea, si hay una empresa que desarrolló unos escenarios virtuales y vos tenés un avatar y podés dar una conferencia de temas específicos, hacer eventos con cuatro pantallas al mismo tiempo, bueno, después te lo explico mejor, pero a ver, analizá un poco cómo está el interés o qué se está haciendo en el metaverso en Paraguay, a ver si podemos hablar. excelente. Así que bueno, te mando un gran abrazo, te súper agradezco como siempre, y bueno, seguimos adelante con el hermano desde Paraguay, Marcelo Verestey, el socio de Next Media, y bueno, por siempre con la actualidad de los negocios y sus estadísticas, y como siempre nos dice, pasaron cosas, pero hoy pasaron cosas en Argentina, Marcelo, así que vamos con todo. Gracias. Un gran abrazo, y como pasaron cosas en Argentina, pido la placa de consejos de expertos, porque hoy tenemos un consejo de expertos recargado, especial. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Ahora volvemos con todo, después de la placa de consejos de expertos, pero le tendríamos que haber puesto una franja roja que diga emisión especial último momento. Recibimos a Ale Kukiara, fundador y CEO de Aconcagua Capital, y el tema es cómo impactó en los mercados la diseminación de Silvina Adetaki como nueva ministra de Economía tras la renuncia de Martín Guzmán en Argentina. Muy buenas tardes, Ale Kukiara. Ale, ¿cómo te va? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Acá, todo muy bien, muchas gracias por este llamado especial en un día tan complicado, feriado en Estados Unidos y muy divertido en Argentina, muy divertido. Claro, la verdad que esto es terrible, venimos de un fin de semana. Bueno, yo te doy una noticia, parece hasta demasiado frívola en lo que es esto, pero para que se vea cómo se está dando el mercado en Argentina, sábado, mediodía, me quería comprar, cambiar mi teléfono, me meto en un carrito de compras de la empresa Samsung y tenía, sí, 204 mil pesos el teléfono, en oferta, en cuotas, qué sé yo, pero había que encargarle un plan canje de tablets y no sé qué, yo no la tenía, me olvidé. Hoy, lunes, al mediodía, digo, ah, voy a completar la compra, tengo los datos de la tablet para poner como plan canje, qué sé yo, porque te hacían un descuento, 319 mil, o sea, del sábado a la tarde, 204 mil pasó al, que obviamente es Dila Compré, al teléfono, el mismo, del sábado a la tarde a lunes, se fue a 319, así que bueno, toda una cosa muy interesante. Increíble, pero bueno, lo que pasa, querido, que el problema serio es que más allá de tu pregunta, que seguramente me vas a hacer después de cómo impactó al mercado y demás, es que en Argentina hay un espejismo respecto al tipo de cambio, es decir, el dólar oficial es una mentira absoluta, entonces, evidentemente que se producen todos los desbarajustes porque lamentablemente los argentinos en los gobiernos lo que hacen es se auto-perciben que el tipo de cambio vale ponerle 130 para hacerlo redondo, cuando en la realidad el dólar no vale eso, entonces cuando vos tenés una auto-percepción de una cosa tan importante como el tipo de cambio, porque si vos me decís que vos auto-percibís que el kilo de pan en realidad son 890 gramos, bueno, ok, sí, está bien, pero ok, pero cuando en algo tan importante como el tipo de cambio, realmente no se puede hacer eso, entonces, evidentemente que el problema serio es que a la renuncia del señor Guzmán el mercado interpretó, o sea, el mercado vio que era lo que podía llegar a venir y lo que vino fue un rejunte porque es decir, todos los miembros importantes y economistas prestigiosos que podían hacerse cargo de una circunstancia como esta, quiero decir, hay un montón de nombres digamos cercanos a la coalición de gobierno, fueron rechazando, fueron diciendo que no y demás, y la persona que llega sin perjuicio de que puede llegar a tener algún pergamino para hacerse cargo de a lo mejor de algún club de barrio o algo parecido, no están en una situación como para hacerse cargo de este momento, entonces, evidentemente el mercado reaccionó de la manera como tiene que reaccionar, no queriendo nada que tenga que ver con Argentina, por eso el tipo de cambio el sábado y domingo el dólar cripto estaba en 300, hoy tocó 280, en su momento 85, y los bonos argentinos que si bien hubo operaciones en Estados Unidos hay operaciones que se llaman over the counter porque están fuera del escritorio, los bonos estuvieron un 15% abajo y mañana las acciones, los ADRs van a abrir en una situación similar, ¿no es cierto? Claro, ya van a abrir negativo y obviamente hay que ver cómo se empieza a disparar entre el riesgo país obviamente y bueno, hay que ver todo lo que sea bursátil y el tipo de cambio, o sea, tenemos un lindo combo. Bueno, el riesgo país perdón, 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 yo te decía el riesgo país en alguna oportunidad en alguna de tus amables invitaciones yo comenté que el riesgo país iba a subir fuertemente bueno, de hecho los que están en mis grupos han leído que yo lo veía mucho más arriba que esto y yo creo que el riesgo país se va a ir sobre 4.000 y 4.500 ¿por qué? porque no están haciendo nada a ver, yo lo que creo es que el mercado lo que está percibiendo es que están gobernando para una minoría entonces la minoría no tiene derecho a que le gobiernen solo para ella hay que gobernar para todo un país es cierto que siempre hay alguien que se ve disminuido o se siente perjudicado pero cuando vos en un 100% del tema tenés que digamos tenés que gobernar y tenés que hacer lo mejor posible para que el 100% esté razonablemente cómodo con el tipo de cambio y demás cuando vos haces todo para por ejemplo estos proyectos que están sonando como de ingreso universal salario universal todas estas cosas todas estas cosas que son la verdad son son muy lindas para algunos yo nunca fui socialista ni siquiera de niño pero es la verdad me acuerdo perfecto pero seguramente para alguna persona que vos le digas que hay un determinado país en tal lugar que le paga a toda la gente por el solo hecho de haber nacido ahí y que invita a toda la gente que está cerca para acercarse y además cobrar y vení también a nuestra universidad porque también es gratis y veníte a atender con nosotros entonces cuando pasa eso que es una especie de navidad permanente pasa esto que el tipo de cambio no va a encontrar un piso cada vez para abajo encuentra pisos cada vez más arriba vos fijate que nosotros hablábamos ayer o anteayer no me acuerdo que yo te decía que el tipo de cambio había tenido un piso en 180 primero con 200 como techo perforó 200 se fue a 230 y el piso fue 200 y ahora va a encontrar un piso en 230 240 y va a ir escalando hasta tanto alguien no no digamos hasta que el mercado no perciba un cambio y la verdad que no se siente yo miro a los periodistas más allá que son bienintencionados y lo sé yo lo veía ayer el sábado pero es juzgar con esos conceptos viste como cuando vos decís sí porque van a nombrar a esta persona y esta persona va a hacer lo otro y la realidad es que la realidad se los llevó puestos y bueno el tipo de cambio no por nada hizo lo que hizo hoy claro claro había nombres en danza y equipos ya que iban a trabajar que no pasó nada de todo lo que estuvieron diciendo el fin de semana lamentablemente y no dieron una demostración de seriedad a los mercados porque coincido con lo que vamos a decir cuando hablamos de darle seguridad a alguien y no gobernar para minorías en realidad cuando hablamos estamos hablando de temas de economía y finanzas y mercados estamos hablando de la clase que trabaja al empresario que invierte ya sea internamente o desde el exterior y que necesitan tener resultados positivos para su negocio porque la inversión va a dar un resultado también entonces si no vemos que va a haber una previsibilidad de algo nadie va a invertir no se genera empleo obviamente trasladamos todas estas locuras a los precios más emisión va a dar inflación todo trasladado a los precios más inflación el tipo de cambio que se dispara los bolos que bajan entonces tenemos todo el tiempo contribuimos a cócteles explosivos entonces lo que yo digo es cómo se protege alguien hoy por hoy con este contexto delicado de como te decía anteriormente de combos explosivos perfecto mira lo primero que la persona tiene que hacer es no vender dólares que es lo que con vos veníamos hablando acá el último año es mi frase no vendo dólares a ningún precio bajo ningún concepto y jamás 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 salvo eso que si yo tengo que pagar algo y tengo que vender 500 dólares bueno los vendo pero eso no es vender dólares eso es vos en definitiva estás pagando con dólares una obligación que el que el que te va a recibir el dinero te pide que sean pesos por eso lo cambiás si no serían dólares los que te toman segundo yo creo que la gente tiene que empezar a a pensar en en no escuchar a nadie de los que hablan habitualmente en la televisión y en cosas de ese tipo y quiero explicar por qué porque yo hoy con con notoria sorpresa me encontré con algunos algunos periodistas que yo los tenía con un razonable respeto así como tratando de calmar a la gente como de que el dólar en realidad estaba demasiado caro hay economistas muy prestigiosos no voy a dar ningún nombre muy prestigiosos que te comparan el tipo de cambio de hoy con el 4 del 2001 a mí me parece de una burrada tan grande porque no podemos comparar el 2001 y la situación político económica con el nivel actual porque había menos planes sociales otro gobierno no desgastado o sea hoy por hoy menos índice de pobreza menos pobreza menos desocupación todo menos claro mira sabés cómo es viste que los argentinos mayoritariamente yo no pero mayoritariamente son futboleros entonces no es lo mismo errarte un penal cuando van 5 minutos que errar tu penal en el minuto 90 si lo empatabas el partido no es lo mismo entonces entonces yo digo cómo pueden a ver dicho esto con todo respeto cómo pueden ser tan burros de comparar el tipo de cambio de hoy a ver claro una estadística vos la podés hacer la estadística pero en definitiva el tipo que erró el penal a los 5 minutos es el mismo que a lo mejor cuando en el minuto 90 es cierto pero el peso específico es completamente distinto lo que hablamos antes la pobreza el riesgo país aparte hay una situación donde en el 2001 los partidos no estaban desgastados la clase digamos después vino acordate se fue la alianza veníamos de muchos años de de un aguante muy profundo porque la convertibilidad había hecho que la inflación bajara mucho estaba casi en cero entonces hoy por hoy tenés un cóctel explosivo en donde además vos tenés el peronismo desgastado juntos por el cambio que todos están peleando para ver quién agarra y tenés algunas figuras como Milley los libertarios donde la izquierda no figura entonces yo lo que me pregunto es cómo puede ser que un país que tiene el 2% de izquierda que vota y esto lo digo con todo respeto a los que son de izquierda pero ¿cómo puede ser que el país esté manejado digamos económicamente para ellos si son el 2% ¿me entendés? es como es como ridículo es como que fútbol de fútbol para todos diera los partidos de sacachispa nada más con todo respeto sacachispa o sea digamos no puede ser eso entonces yo mira hoy hablaba con uno de mis clientes y me decía cómo hacer por el tema del tipo de cambio con el dólar porque él me decía bueno vos decís que no estás muy caro pero en realidad estaba 2.70 2.80 entonces yo le decía lo que pasa es que como argentino yo tengo un método que es infalible y yo tengo bastantes años ya en el mercado y lo vengo haciendo desde mis 15 años y desde que empecé a trabajar mi método mi querido amigo y para todos los que te escuchan es número uno nunca vender dólares salvo lo que hablé si necesitas pagar algo y el segundo método mi querido amigo es que como nunca vendes dólares siempre tenés dólares entonces qué es lo que te entra si facturas dólares lo seguís teniendo si te entran pesos te van a entrar un determinado día entonces vos tenés que agarrar una cosita como esta y hacer un protocolo por ejemplo todos los días 28 de mes esté lo que esté compro dólares si recibo pesos si recibo dólares no y bueno yo lo vengo haciendo desde mis 15 años y funciona lo que pasa que hay mucha gente que escucha a personas que hacen mala praxis que le dicen que venda los dólares para pasarse al carry trade y mirá hoy hace 10 días valía 200 el dólar entonces ¿dónde quedó el carry trade? ¿me entiendes? era lo que hablamos el otro día de los contadores diciéndote que compres bonos para evitar un impuesto y los bonos se fueron al tacho se van al tacho al tacho de basura directamente y lo que te ahorraste viste lo que te ahorraste te ahorraste un impuesto y perdiste el 50% o no más el 80% yo lo que le digo a la gente es que es que se fije tres o cuatro personas o tres o cuatro medios de televisión Bloomberg TV Investing lo que quiera y que hable solamente con esa gente en el teta-tet con la máquina es decir que no se dejen porque hay un montón de economistas que hoy están escondidos bajo la mesa que hace dos meses recomendaban pasarse al carry trade porque aprovechemos porque esto no puede explotar decían no te digo todos los economistas digo es muy importante entonces cuando uno tiene una estrategia que es la de no vender dólares a ningún precio tenés que pensar porque estás en Argentina a ver no estás en Suiza donde hay euros o en un país estás en un país que que tiene índices deplorables los últimos veintis pico de años treinta años entonces lo único que tenés que hacer es invertir sabiendo número uno que solamente pueden ser dólares número dos a lo sumo si vos no querés tener todo en dólares tenés que tener algo que sea dolarizable ejemplo departamentos pero si tenés departamentos o ladrillos lo que tenés que hacer es analizar bien si podés sostener ese bien aun cuando no lo alquiles por eso digo tenés que buscar alternativas pero el peso nunca nunca y si no quedate con los dólares físicos y listo no hagas locuras que después te lleven a arrepentirte o a perder todo porque por escuchar y no planificar así es así es porque en el mercado el dicho de que tanto va al cántaro a la fuente que se rompe finalmente pasa la gente durante a ver hay países que funcionan bien que son serios ejemplo México que durante muchísimo tiempo a ver vos pensá esto cuando subió el poder López Obrador que todo el mundo hablaba que era poco menos que el hijo del diablo el tipo de cambio valía 20 aproximadamente y en Argentina también valía 20 López Obrador siendo que viste que habla de que habla todos los días es un tipo muy simpático pero si vos no ves lo que hace y solamente ves cómo habla te asustás sin embargo México sigue valiendo 20 y no hubo una política izquierdista que atentar en contra de los intereses del mercado y hoy Argentina lo tuviste ayer ayer a la noche el tipo de cambio de criptomonedas llegó a 300 por eso de 20 a 300 cuando el paralelo era 20 siguió 20 por eso te digo ahí está el ejemplo claro ahí está el ejemplo que no importa tanto que un presidente haya mencionado que eres izquierdista y que él no quiere el muro y qué sé yo bla 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 pero en definitiva no ha hecho nada debe haber alguna excepción seguramente un poquito alguna empresa energética que tuvo algún tema vos sabés que estoy mucho en México pero mayoritariamente si el tipo de cambio vale igual los últimos cuatro años es que el mercado no tiene miedo de irse de México cuando todos decían que López Obrador iba a llegar al gobierno vos cuando ibas por Naucalpan cuando ibas por Roma cuando ibas por qué sé yo por Polanco veías un montón de carteles porque la gente decía que iba a vender el departamento por miedo a la ultraizquierda pasaron cuatro años y los carteles ya no están más entonces creo que es ahí es lo que yo mi humilde consejo para todos los argentinos que me están escuchando en este momento es que reconviertan su concepto que no vendan dólares que tengan siempre dólares y que si facturan pesos pongan una fecha para ir comprando permanentemente yo vengo comprando dólares desde uno y desde antes incluso porque cuando tenía 15 años era en la época Alfonsina había australes pero quiero decir a todos los precios porque en definitiva el argentino nos guste o no nos guste cuando se muere cuando se muere lo que no pone en su en su saco mortuorio son dólares no pesos ¿Viste que dicen que los muertos no se llevan ropa? Bueno que no se llevan la plata bueno pero lo que no se llevan son dólares no pesos entonces lo que tenés que hacer es armar tu estrategia de todos los días de XX del mes los pesos a dólares los pesos a dólares permanentemente y con el tiempo nunca perdés puede que en una vez o sea a ver te puedo contar cuando llegó a un dólar pero eso sí son ejemplos puntuales y que cayó una vez y hay algún instrumento que rindió más a algún momento pero claro pero te acordás cuando el dólar tocó 4 y que después al poco tiempo valía 280 a mí me decían pero vos compraste no sé a 3.70 digo sí pero compré a uno a uno y medio a dos después compré a tres ¿te acordás cuando estaba a tres quince a cuatro la constancia en esto es fundamental y por eso como método para que nos protejamos el método es la constancia y el foco y después si calculas interanualmente siempre salís ganando siempre vas a ganar siempre vas a ganar y por sobre todas las cosas no solamente que vas a ganar siempre en el mediano y largo plazo sino que además te vas a evitar un problema serio no quisiera estar en los pantalones de alguien que lo agarró con un X porcentaje de cartera en bonos o con un X porcentaje de pesos en el banco y lo digo con respeto y con cariño al que lo tenga ese es el tema dormir tranquilo la soberanía no va por ese lado el tener dólares no saca soberanía eso es puro comentario bla bla eso no funciona perfecto bueno Ale la verdad que un lujo gracias por darnos esta charla especial que no es la que siempre estamos acostumbrados ahí te perdí querido muchas gracias por darnos la charla especial que no es la que estamos siempre acostumbrados te volvimos a molestar no es por abusarnos sino que era la experiencia de lo que está pasando en la Argentina en este día tan especial así que te agradezco muchísimo el contacto y que estés con nosotros no por favor un placer para mí cuando se trata de a mis colegas argentinos a mis compatriotas argentinos dar un consejo para que para que la actividad errónea de los políticos no los digamos no les sursa el bolsillo para mí va a ser fundamental siempre acá voy a estar siempre siempre muchísimas gracias un gran abrazo desde Argentina vale Cusquiara fundador Isidro de Aconcagua Capital y bueno como siempre nos dio una clase de lo que es la economía y las finanzas en Argentina vamos al corte y así volvemos con nuestro invitado al columnista desde Uruguay desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un WhatsApp al 1140462727 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 1140462727 recordá MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 Millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires el monóxido de carbono es altamente tóxico para prevenir intoxicaciones coloca en tu casa rejillas de ventilación hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul ante cualquier síntoma como debilidad sueño náuseas vómitos dolor de pecho y aceleración del pulso llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad para más información entra en enargas.gov.ar este invierno cuidemos la salud también dentro de casa Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país o ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Eso es lo que decía la tradición. Yo creo que Uruguay, con el paso de los tiempos, a partir del kirchnerismo, básicamente, empezó a utilizar una serie de estrategias y políticas económicas que tratan de cortar con esa dependencia tan fuerte que hay entre Uruguay y Argentina, desde lo económico. De todas maneras, no es ajeno a Uruguay cada cosa que pase en Argentina y toda la expectativa que hay. Si vos repasás los medios, los principales medios digitales, está el anuncio de la nueva ministra, de Simina Batakis, ganas de perfil. La influencia cultural es muy importante, la incidencia del dólar también, porque repercute en cosas muy básicas como el turismo. O sea, la diferencia que hay, el dólar en Uruguay está bajando, ustedes piensan que a fin de año estaba a 44 por dólar, 44 pesos por dólar, estaba en Uruguay y ahora está a 40, 41. En Argentina, sí, no sabemos cuál es la cotización ahora, estamos escuchando recién, 270, no sabemos, 250, 230, no sabemos cuál es el piso, cuál va a ser el techo, ¿no? A partir de la jornada de mañana, pero... No, mañana cuando se libera esto y Estados Unidos empiece a operar, ahí veremos cómo reaccionan los mercados, pero ya con bonos y la bolsa caída y el tipo de cambio que me impacta. Para Uruguay cada vez más fácil comprar dólares, para que sea más barato comprar dólares y para que los rindos caigan más caros. Entonces, por ejemplo, el fin de semana, ahora empezaron las vacaciones de julio en Uruguay, la cantidad de busques y las fronteras, los pasos limítrofes, están atestadas de turistas viajando hacia Buenos Aires o a distintos destinos de Argentina, porque es 6 a 1 la diferencia, es mucha diferencia. Claro, se volvió competitivo y como ventaja, y lo que yo decía era cómo exportamos talento. Viste lo que ha pasado cuando ya lo hablamos en las reuniones que hicimos en Uruguay, de networking, todo esto, en las escenas, pero que se han venido 20 y pico de mil, en un año y medio, 20 y pico de mil familias allá, y cuando vos que se instaló Mercado Libre, se instaló el dueño de Vistach, se instalan empresarios de todo tipo a vivir en Punta del Este o en Montevideo, todo que vos decís, y están, de hecho, han armado fondos como para invertir en emprendedores de Uruguay, para agradecer cómo Uruguay les abrió las puertas a empresarios de primera línea que estaban en Argentina, y vos decís, bueno, lamentablemente, se van yendo de acuerdo a la... Ya no es que nosotros estornudamos y le agarra una gripe a Uruguay, sino que ahora metemos la pata a nosotros y beneficiamos, porque en realidad todo eso es un beneficio que se va para el país hermano, ¿no? Mira, si querés, nos vamos metiendo un poco en tema de lo que pasa en Uruguay a nivel empresarial y en Punta del Este, que cumple mañana 115 años la ciudad, y hay una serie de actos y de ceremonias, el próximo miércoles el intendente de Maldonado, Enrique Entía, va a recorrer las oficinas de Globant, que van a inaugurarse ahora, el miércoles van a conocer las oficinas, las instalaciones argentinas, ¿no? Digo, por otro, un ejemplo bien puntual, y así, bueno, recién mencionabas, ¿no? Otras oficinas, Mercado Libre, y la semana pasada estuvo el presidente Luis Lacalle Pou inaugurando las obras en la nueva zona franca, que va a ser una especie de World Trade Center, en la avenida Gorlero, un edificio de 27 pisos, donde las empresas que se instalen ahí, se calcula que van a ser 1.200 personas que van a trabajar ahí, van a ser empresas por zona franca, con beneficios impositivos, y la idea es instalar empresas ahí, como pasa en la zona franca, zona América, ¿no? Que está en la salida de Montevideo, hacia Canelones, bueno, ahora en Punta del Este, sobre la avenida Gorlero, va a haber un edificio que va a ser zona franca, y también le van a dar a los que vengan a invertir, sobre todo en el exterior, beneficios impositivos para instalarse ahí, y dinamizar aún más la economía en una ciudad como Punta del Este, que, les decía, cumple 115 años y está en un momento, obviamente, que la coyuntura argentina, es como lo que hablaban del dólar, ¿no? A veces un poco más alto, un poco más... Pero siempre, se está viendo beneficiada por la realidad, estaban diciendo hasta hace una semana que los argentinos habían cortado la sangría, o sea, de que se están yendo todos los argentinos con alto nivel de adquisitivo, se están yendo a Uruguay, que eso habían armado las solicitudes para pedir nuevas residencias. Ahora, con esta realidad, calculo que van a haber novedades al respecto en un mediano plazo, ¿no? No sabemos qué es lo que puede pasar, pero siempre la tendencia es a viajar, o por lo menos ir a ver qué es lo que pasa en Uruguay, que sigue siendo un país caro, ¿no? O sea... Claro, 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 no, pero de hecho es un país caro, pero determinadas reglas o seguridad física, seguridad física, fiscal, hace que la gente quiera... No, pero también la seguridad física, ¿ves que? O sea, acá los altos índices de inseguridad... Yo estuve reunido con empresarios allá en Uruguay, donde me decían, me quisieron secuestrar, me quisieron esto, estuve, ya me vine a vivir acá, y yo terminé, uno salió a un departamento, hoy tuvimos una presentación en una empresa, un diagnóstico que estamos haciendo, de... El empresario lo conocí en Uruguay, y una empresa en Argentina, y él se fue a vivir a Uruguay, y hoy estaba en la Argentina casualmente, pero su equipo, sus empresas están acá, y él se fue a vivir a Uruguay. Entonces, digo, bueno, estamos ante una tendencia, digamos, para nosotros negativa, y para otros países, bueno, se está yendo gente a vivir a España, bueno, obviamente Estados Unidos, Uruguay, recién hablábamos con nuestro columnista desde Paraguay, el tema político en Chile está complejo por el tema de la reforma constitucional, que tal vez no gane eso, y si no gana va a dejar tranquilo más de uno, pero si no, también ha habido una sangría interesante de empresarios que se fueron a vivir a Chile, entonces que me tocó estar en Chile, ahí viviendo unas reuniones también de networking, como hicimos en Uruguay. Entonces, digo, esta ya no es una persona que te cuenta, cuando estás viviendo y te reunís con empresarios, o hemos hecho acciones de networking con gente de España, de Madrid y Barcelona, que había 25 argentinos empresarios sentados en una confitería, y nosotros acá éramos 5 o 6 que estábamos haciendo por Zoom, pero eran 25 empresarios que se fueron a vivir los últimos 6 meses, y contaban sus historias, y por qué se fueron, y qué están haciendo, qué van a emprender o qué, y van a emprender, a invertir, o con un trabajo, o si no, se van a poner una heladería, no tienen problema, pero se querían ir de Argentina con su familia, vendieron todo, entonces igual, es complejo, lamentablemente, es así, y bueno, estaremos dando esas señales como país para que el argentino se vaya, o con otros hijos, hermanos, amigos, pero bueno, es así la realidad, y obviamente, como estamos hablando con vos que estás en Uruguay, si las condiciones se dan y pueden recibir y construir colegios nuevos, como hablamos en la última nota, que están haciendo nuevos colegios, co-working, se están inaugurando edificios, empresas, todo, ya sea en Montevideo o Punta del Este, que son los dos puntos donde más se instalan los argentinos, y bueno, es la realidad que está tocando, y bueno, está el proyecto Colonia Más también, en el departamento de Colonia, acá al lado, una especie de Silicon Valley, que ya está cobrando, por lo menos está tomando forma el proyecto, parecía un poco utópico, hoy ya no están así, ya hay, o sea, el sector inmobiliario está bastante activo, están anunciando inmobiliarias que es una buena oportunidad para invertir ahora, porque los precios se van a disparar en ese departamento, sobre todo en la capital, ¿no?, en Colonia Sacramento, así que bueno, hay cierta dinámica que se palpa, en medio de situaciones o circunstancias complejas, o desafíos fuertes que tiene el gobierno a la calle, el combustible sigue aumentando, estamos en inflaciones en todo el mundo, desde que se trató el conflicto en Ucrania, hay un impacto sobre la economía, Uruguay no es ajeno a esta realidad, sobre todo con los precios de los combustibles, este mes, en julio, tendría que haber habido un aumento, el gobierno prefirió esperar, el litro en Aftal es muy caro en Uruguay, eso encarece todos los productos, pero bueno, la idea es tratar de mantener los índices de inflación, que no lleguen a los dos dígitos anuales, ya creo que acumulábamos como un 6%, 6-7%, y bueno, son medidas para tratar de contener que no se disparen en el 6 precios, no estamos hablando de los índices de inflación que hay en Argentina, por supuesto, pero en un país caro como Uruguay, que se disparen un punto, dos puntos más la inflación, sería preocupante. Así que bueno, estaría bueno si conseguís a los amigos, ahí los tenemos, yo tengo también el celular de alguno, podemos hacer una nota compartida con algún caso tuyo, de algún cliente, o con los de Colonia Más, así vemos también, porque creo que tenía ciudadanía con NFT, o sea, tenemos cosas para charlar con ellos, que estaba bueno, un proyecto interesante, inteligente, cuidado del medio ambiente, ciudad P, o sea, de triple impacto, o sea, está bueno, si te parece, trabajemos en eso para que la próxima nota la hacemos en conjunto, y bueno, el viernes nos reunimos nosotros. Nos reunimos y activamos, y activamos, dale. Te agradezco muchísimo desde Uruguay, como siempre, que nos des este momento, y nos cuentes el panorama de nuestros países vecinos, y seguimos adelante. Un gran abrazo. Un abrazo, Juan, que tengas buenas jornadas. Chau, chau. Igualmente para vos, bueno, obviamente, como le estaba diciendo desde Uruguay, Ignacio Martino, nos ha dado todo, fundador, y cofundador, perdón, de AD Comunicación, y con el tema de los negocios, el mundo de los negocios en Uruguay, y ahora le pido la placa de Consejo de Expertos, así presentamos a nuestro próximo cólumbre. Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales, nos ayudarán a entender los diferentes contextos, y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Vamos todavía con Guillermo Alijas, en nuestra segunda columna, Guillermo, gracias por estar con nosotros. Guillermo Alijas, director de consultoría de Grupo Generadores, y el tema de hoy sería indicadores de gestión. Muy buenas tardes, Guillermo, ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, buenas noches. Ya estamos bien, trabajando, por suerte, muy bien. Grande, hoy, con este tema apasionante, los indicadores de gestión, que arrastramos de la edición anterior, y el que no lo vio, se mete en el canal de YouTube, que lo puede ver, en el programa anterior, pero muy buena la parte comercial, como ha generado consultas. Sí, a ver, lo que habíamos planteado en el programa anterior, era, qué válido es tener, o qué importante es tener, para una PyME, esquema de objetivos, ¿no? Y todos están pensando, en cuánto vendo, con la turbulencia de las últimas semanas, extras, económicas, todavía debe ser bastante más complicado, poder generar algún tipo de objetivos, de resultados, pero habíamos charlado, la semana pasada, de la importancia de tener objetivos de gestión, ¿no? Cómo sus objetivos de gestión, son los que marcan, el trabajo, el día a día, el minuto a minuto, y cómo organizar, la fuerza de venta, detrás de sus objetivos de gestión. Ahí había un punto, que habías planteado Juan, la semana pasada, interesante, ¿no? Que, si no tenemos procesos comerciales, difícilmente, podamos tener objetivos de gestión, que medir. Y esos objetivos de gestión, son interesantes, para saber, si estoy generando el volumen, algo que se usa mucho, como término, es el músculo comercial, ¿no? La pregunta es, ¿cómo estás generando? Bueno, ¿qué tipo de músculo comercial, como una empresa, estoy colocando, en el mercado, para poder obtener resultados? Y ese músculo comercial, hay que medirlo. Sin duda, no es magia, ni es casualística, para tener buenos resultados. Y, como decíamos la semana pasada, puede ser que cumpla con mis objetivos de gestión, y tampoco así logre los mejores resultados. Pero seguramente, si no tengo buen músculo, buenos indicadores de gestión, de trabajo, de volumen de trabajo, es mucho más difícil lograr esos resultados. Y si había casualmente resultados, y no había gestión, fue casualidad, fue suerte, fue un golpe de viento de cola, pero no había, no había un trabajo programático. Ahí es importante... Ah, no, sí, sí, perdón, perdón. No, te decía que ahí es importante entender el ciclo de venta, que cada empresa tiene. O sea, no hay dos empresas iguales, inclusive, esas que venden y comercializan exactamente el mismo producto, no tienen el mismo ciclo. Primero hay que tener un plan, ¿no? Un ciclo de la venta, donde podemos medianamente saber que hay dos o tres actividades que yo tengo que cumplir. Si mi objetivo es el de captura de clientes nuevos, ok, ¿qué cantidad de prospectos voy a necesitar en un periodo de tiempo? Básico, ¿una semana, mensualmente? ¿Qué cantidad de contactos voy a lograr de esos objetivos? ¿Cuántos presupuestos? Lo que se llama forecastear oportunidades de ventas voy a tener programadas en función de un objetivo. Si uno empieza a medir esos indicadores, cantidad de datos, cantidad de contactos, cantidad de propuestas, cantidad de cierres, ganados o perdidos, vamos a empezar a tener un pequeño mapeo de dónde estamos parados desde el punto de vista de gestión. ¿Qué puede resultar? Que tengamos buenas tasas de conversión. Cada industria tiene que encontrar su timing, su tasa de conversión. Y ahí los indicadores de gestión son claves. Yo puedo medir tasas de conversión entre las diferentes etapas de gestión, puedo medir presupuesto promedio, cantidad de unidades presupuestadas según el tipo de clientes y un detalle no menor, que es medir los tiempos de gestión. O sea, ¿cuánto demoro desde que me llega un prospecto, una consulta en mi página web, un referido, hasta que logro transformar ese dato en un cliente, en una venta? Y ese indicador de gestión muchas veces es olvidado. Entonces, si yo me estoy fijando un objetivo de capturar cinco clientes en un mes y mi tiempo de gestión no lo tengo medido, pues no sé exactamente cuándo tengo que empezar a gestionar y en qué volumen para llegado en ese periodo poder tener mis cinco clientes nuevos. Entonces, hay clientes que tienen un ciclo de captura de clientes nuevos de punta a punta de 48 horas. de hecho, algunas centrales telefónicas en 14 minutos transforman un dato en un cliente. Y por otro lado, tenemos empresas tecnológicas o empresas de rubros industriales que desde que llega el dato desde que se transforma en cliente y podemos llegar a estar a hablar de meses y en algún caso conocido, Juan, de años, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos tenido un caso conocido que es un ciclo de venta de dos años, el máximo, el máximo pico. Entonces, desde la contactación a la venta eran dos años de demora. Imaginemos todo el proceso que había que hacer en el medio. Sí, ahí en esos largos procesos, si está escuchando algún industrial, sabe que no tengo un solo recurso asignado a ese proceso, ¿no? Puedo tener un comercial, puedo tener lo que se llama en sistemas un pre-sale, que se está con el relevamiento técnico, o en procesos industriales mucho más complejos, soporte comercial técnico específico de conocimiento de procesos o de productos o de tecnología que intervienen en el proceso comercial. Ahora, esto es para captura de clientes nuevos. Por otro lado, yo puedo ya tener una base de datos de clientes y clientes activos, lo que se llama base instalada, los clientes que habitualmente nos están comprando. Bueno, esos clientes también, esas bases de datos también requieren poder tener un proceso, seguramente un proceso mucho más simplificado, tal vez, si tuviera que dibujar un funnel, un proceso de venta, tenga dos o tres instancias, una instancia previa es el análisis de la cuenta, cómo viene, cómo viene su cuenta corriente, qué me venía comprando antes, qué esto, qué lo otro, y por otro lado, tengo la contactación con el armado de presupuesto, el seguimiento y el cierre. Tal vez, el mismo cliente que tardé un mes en conseguirlo, cuando es cliente recurrente, puedo llegar a generar una venta en menos de una semana. Pero también tiene sus tiempos y también tiene sus indicadores. Ahora, te dejaría, Juan, un pequeño comentario que fue una revelación que me pasó esta semana trabajando en ese cliente que pudimos compartir hoy, es que la responsabilidad de fijar ese objetivo de supervisarlo, otro tema para poder charlar en otro programa, el tema de supervisión, pero ese objetivo no queda en manos del vendedor, tiene que haber un direccionamiento a la organización, de los líderes comerciales, y tal vez debería ser este el primer indicador que yo vea todas mis mañanas antes de abrir mi computadora o abrir mi celular para empezar a trabajar en las ventas. ¿Qué volumen de gestión mi fuerza de venta, la fuerza de venta de mi organización logró en los últimos días? ¿Cuánto se cerró pero sobre todo cuánto quedó pendiente? No es, como dijo un gerente, a mí lo que me importa es vender botellitas, eso de andar armando presupuesto se lo dejo a los vendedores. Mala praxis, comentario. Semáforo, semáforo que asusta, claro, semáforo que asusta a los que trabajamos en pos de medir para poder cambiar y mejorar realidades. Sin duda, es una herramienta demasiado potente, demasiado importante en lo comercial para dejar librado el azar de que la organización se autorregule en la fijación de estos parámetros. Que deben ser medidos y pueden ser mejorados y hay que ir generando el timing, ok, pero es demasiado peligroso para dejarlo liberado. Perfecto, Ville, te agradezco muchísimo, nos tenemos que ir a un corte volando que nos va a tener informativo y ya tenemos a nuestro invitado, quedate con nosotros así hacemos el mini consultorio que no está en nosotros, pero así lo entrevistamos a nuestro invitado que va a estar buenísimo porque ya conozco el caso. Gracias, Juan. Un gran abrazo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com Seguinos en tiktok arroba ecomedios mil 220 De la mano de los mejores Experiencias Aciertos y Desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país El al de bueno de aciertos y desaciertos como dice de la mano de los número uno que nos acompañan siempre agradezco a otro número uno Agustín Perelman es cofundador de Cupostar bueno que es la plataforma de beneficios corporativos del líder de Latinoamérica utilizada por más de 500 medianas y grandes empresas en Argentina Chile, Colombia México, Perú y Uruguay para incentivar y fidelizar a sus colaboradores Gracias Agustín Buenas tardes Juan como estás un gusto estar con ustedes acá Grande gracias porque nos acompañás y hace ya un año y pico en medio de la pandemia estuvimos con tus socios o con uno de los socios la verdad que queríamos ver como había evolucionado todo esto porque era todo una incertidumbre que teníamos y bueno yo sé que ustedes han crecido han ayudado muchísimas empresas a que fidelicen a su gente así que contanos bien primero qué es Cupostar así que después entramos con preguntas de liderazgo cosas así que estaba bueno saludar a ustedes Buenísimo bueno qué es Cupostar excelente pregunta nosotros desde Cupostar nos encargamos de desarrollar plataformas de beneficios para empresas para fidelizar clientes empleados socios afiliados etcétera donde lo que les damos es un producto ya en mano con un servicio con todo lo que tiene que ver en cualquier club de beneficios para que la gente pueda sacarle jugo más a su sueldo pueda tener descuentos en comercio también trabajamos muy fuerte lo que es la pata de bienestar donde traemos iniciativas que tengan que ver con tener una vida más saludable como clases de yoga clases de meditación stretching traemos a coaches para que cuenten un poco sobre cuáles son las buenas prácticas para tener una vida más saludable y demás y como bien contaste estamos en varios países de Latinoamérica y hoy quedó vieja la gacetilla estamos con más de 650 clientes en la región ah mirá nos pasaron la gacetilla yo trato de tener toda la info pero bueno eran más de 600 che qué bárbaro contame todo lo que estamos enfocando obviamente a beneficios puntuales pero la herramienta es un poco más robusta ¿no? podés tener dentro de la herramienta muchas más actividades que manejan ustedes no solamente los cupones de beneficios sí sí la herramienta es bastante robusta y grande la idea es que cada empresa pueda tener su plataforma de beneficios si bien es un llave en mano y es un servicio un producto que es como lo llamamos nosotros un enlatado es muy customizable por cada cliente y por ejemplo si uno dentro de la empresa da beneficios la idea es que se sumen a la plataforma para que el colaborador pueda ver todos los beneficios que tiene en un mismo lugar además de poder ver los cumpleaños de sus compañeros de poder ver novedades que quiera comunicar la compañía y nosotros a cada empresa le damos una plataforma exclusiva con su identidad con su look and feel donde la gente puede ingresar tanto desde el teléfono con una app o desde cualquier navegador de una computadora claro eso está buenísimo porque estuvimos justo cuando habíamos estado charlando anteriormente decía que posiblemente te iban a agregar más funcionalidades porque vamos o sea está clarísimo el plan de beneficios y eventos recitales lo que sea cupones para ir a consumir a comprarse ropa a ir a una casa de comidas rápidas lo que sea tenés todo beneficio por pertenecer a la compañía que trabaja con ustedes obviamente por pertenecer a esa compañía uno tiene todo ese beneficio por otro lado canal de comunicación interno que ahí ya estábamos hablando de otra cosa en los cumpleaños cosas que como una especie de intranet de la empresa pero y tienen algunos otros switch más o algunos otros verticales más que también pueden agregar no sé presentismo absentismo no sé qué otras cosas tiene la compañía la plataforma para sumarle el beneficio si la plataforma es muy customizable por empresa y como trabajamos es sumamos módulos que la compañía ya tenga en un mismo lugar es decir nos integramos contra aplicativos de terceros para que yo que trabajo en la empresa A pueda ver todo lo que sea inherente a mi trabajo a mi lugar y demás en un único lugar muy bueno eso me encantó ahora vamos al tema pandemia porque por suerte se fue flexibilizando todo pero ustedes estaban como todos los demás estaban encerrados y bueno cómo ayudamos a las empresas para que se comuniquen mejor eficientemente por el tema online porque bueno en la Argentina no estábamos tan acostumbrados a trabajar todos como office y creo que la plataforma fue un gran canal colaborativo para que la gente se sienta por lo menos que están unidos aunque cada uno está en su casa a ver sí totalmente primero la pandemia para la compañía fue muy dura al principio la pandemia nos pegó como a todos nosotros perdimos en los primeros meses de la pandemia casi el 25% de nuestros clientes y fue una serie de todos los días tener malas decisiones porque todos los días nos íbamos enterando de que algún cliente que tenía que bajar costos obviamente lo nuestro entraba dentro de ese paquete de reducción y al principio nos la veíamos negra no te voy a mentir no conocíamos cuál era el piso no sabíamos hasta dónde iba a llegar pero después también lo vimos como una oportunidad vimos que los procesos de transformación digital en las empresas se fueron acelerando un montón y ahí nos dimos cuenta del valor que tenía nuestra plataforma en el marco del trabajo remoto entonces sí también tuvimos que modificar mucho el contenido que teníamos porque muchos descuentos era salir a divertirte andar al cine o andar a comer afuera todo lo que no se podía todo lo que no se podía todo lo que no se podía y tuvimos que pensar muy rápido bueno cómo podemos cambiar el contenido para que esta sea una propuesta de valor para la compañía y para los colaboradores y cambiar con esta nueva modalidad de trabajo entonces primero trabajamos mucho en el contenido que nosotros estábamos mostrando y los tipos de beneficios que teníamos ese fue el primer trabajo y el segundo fue en animarnos a ir por más es decir antes nada como estaban hablando del proceso de ventas Guille era mucho bueno ir a reuniones era un proceso anterior y nosotros entendíamos que ahora podíamos ser todo remoto entonces en ese proceso nos animamos también a che qué pasa si abrimos operaciones en otro mercado desde Argentina y así fue como nos fuimos animando a bueno desarrollar el producto en otros países armar un equipo comercial que pueda tener buenos resultados empezar a salir a vender a generar las primeras reuniones a ofrecer el producto y demás y hoy con el diario del lunes te digo que la pandemia nos ayudó a nosotros a acelerar el crecimiento a animarnos a ir por más a seguir apostando a seguir creyendo que estamos por el buen camino y hoy la verdad es que los resultados fueron muy positivos qué bueno primero felicitaciones DJ como una acá una pregunta porque venimos del mundo de los procesos comerciales como estamos hablando y ellos que son también B2B está buenísimo sí ahí me surge en esa transformación forzada que van a haber pasado allá por el 2020 de entrar en la virtualidad entraron con muchas dudas creo me imagino que le hubiera llevado como a nosotros un proceso corto de adaptación pero la salida de la de este momento híbrido ¿sentís que hay un momento híbrido? ¿qué quedó de todo eso? ¿qué se está transformando? yo creo que aprendimos un montón las compañías en general a poder diferenciar de cuándo es necesario juntarse presencial de cuándo no tiene sentido y antes salir a una reunión era bueno trasladarse moverse tomarse el café etc para ciertos servicios ciertas reuniones no tienen tanto sentido y si hoy tenemos cuando prospectamos y cuando salimos a vender tenemos algún que otro cliente más chapado a la antigua que quiere que los vayamos a visitar pero hoy la gran mayoría de los cierres todavía los hacemos sin juntarnos físicamente con nuestro cliente entonces si vemos que ese fue un cambio que llegó para quedarse y obviamente nada la vuelta a la presencialidad y la vuelta a este modelo esquema híbrido lleva a que las empresas tengan que repensar qué es realmente importante hacer en una oficina y qué no entonces nosotros vemos que también las políticas de beneficios cambiaron un montón y los beneficios que son valorados por la gente también cambiaron entonces no solamente cambió nuestro proceso de ventas sino que también tuvimos que ayornar y modificar nuestro producto para trabajar con nuestra nueva realidad que la gente puede trabajar remoto trabajar en oficina o trabajar híbrido nosotros prepandemia teníamos ya algunos clientes muy modernos empresas generalmente de tecnología que trabajaban con esta modalidad full remota y lo que sí vemos hoy sacando los industriales con operadores sacando lo que tenga que ver con comercio y atención al público hoy la gran mayoría de las empresas se quedó con un modelo híbrido y nosotros mismos dentro de la compañía implementamos un modelo híbrido donde uno puede trabajar 100% remoto si es que lo quiere pero lo que sugerimos es venir dos veces por semana a la oficina y tres veces remoto el por qué para construir cultura para que los lazos entre los colaboradores se sigan fomentando porque creemos que ciertos tipos de reuniones se tiene mucho más valor agregado cuando es presencial y se puede hacer un debate más fluido que cuando es remoto pero estamos muy cómodos con esta modalidad híbrida de trabajo Ahí me surge un comentario Juan me surge preguntarte ok el modelo se llevó la pandemia nos llevó al modelo virtual y hoy al híbrido ¿no? ¿Cómo fue la brecha de los recursos que formaban tu estructura comercial o operativa en esa transformación? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue ese modelo de transformación de los recursos? Porque no había tiempo para cambiar recursos ¿no es cierto? No, no había tiempo para cambiar recursos y en el corto plazo salimos a agrandar el equipo nosotros pre-pandemia éramos 25 personas hoy estamos cerrando ya casi en 70 la verdad es que estamos creciendo seguimos creciendo y yo creo que cambió mucho la cultura primero donde uno empieza a valorar y a ponderar cuestiones como el traslado del tiempo a la oficina y demás que antes uno decía no, bueno quiero trabajar en tal empresa tengo que viajar todos los días una hora y media de ida una hora y media de vuelta y era algo que se asumía y que decíamos bueno, listo por trabajar ahí lo hago hoy ya la gente se para desde otro lugar y dice bueno, realmente tiene sentido y quiero viajar una hora y media por día para ir a la oficina ¿tiene realmente sentido? y nosotros nada escuchamos también entendimos cuál es la posición de la gente y creemos que lo mejor es lo que necesitamos hacerlo de oficina físico juntarnos y lo que no no yo creo también que nosotros como emprendedores tenemos que tratar de para mí casa herrero cuchillo de palo no es decir si nosotros queremos brindar plataformas de beneficios que ayuden a mejorar la calidad de la vida de la gente tenemos que empezar por nosotros y empezar primero viendo cuáles son las políticas que tenemos con los colaboradores y ahí fue que miramos al modelo bueno si uno está lejos y realmente no es necesario que venga a la oficina no vengan no hay ningún problema y sí nos tuvimos que ayornar muy rápido nosotros al ser una empresa que vendemos servicios digitales ya trabajamos con todas las herramientas generalmente que hoy trabajan las empresas híbridas así que fue meterle un poco más de fuego a lo mismo es decir tenemos nuestros CRM que está en un servidor remoto trabajamos con todo en la nube tenemos nuestras herramientas internas de comunicación que siempre estuvieron presentes y demás claro esto de trabajar en diferentes países y lo están centralizando desde Argentina o abrieron ya oficinas y equipos en otros lugares no tenemos oficinas físicas en otros lugares sí tenemos colaboradores que trabajan remoto pero no tenemos no sentimos que teníamos la necesidad de como antes pensábamos plantar bandera era llegar alquilar un espacio contratar internet y demás sino que la modalidad de trabajo remoto nos permitió buscar colaboradores que se sumen al equipo desde cada país y que por el momento trabajen remoto y sí cuando queremos que haya cierto tema de equipo sí también trabajamos con distintos co-workers que bueno sí sí es justo esa era la segunda pregunta si se apoyaban en un modelo de co-working porque la verdad que ser flexible y mantener estructuras livianas hace que el crecimiento para nosotros las pymes sea muchísimo más exponencial y más llevadero porque bueno estamos en Argentina creo que no hace no hace falta decir que tenemos vaivenes interesantes entonces si tenemos que tratar de hacer operaciones afuera e invertir en dólares afuera y bueno y acá en Argentina facturamos el peso ya no tengo más que decir hay que tratar de ser eficientes y sí este nuevo modelo permite escalar a un costo mucho menor que capaz lo era lo que uno supiese imaginado un par de años atrás totalmente tengo una consulta perdón Juan te introdujo una pregunta con respecto al producto esta esta customización del producto en función del paquete de beneficios ¿cómo pueden medir si es que miden la reacción del público sobre este paquete de beneficios? me imagino de haber algún algoritmo por el cual podemos ver cómo reaccionan en los diferentes sectores sí a ver yo soy de la escuela de que hay que medir todo y nosotros tenemos implementados sistemas analíticos para cada uno de los eventos que realizan los usuarios en la plataforma desde dónde apoya el mouse hasta qué es lo que termina pasando cuando va a consumir al punto de venta lo que nosotros usamos es analizamos las métricas que tenemos en nuestros programas de beneficios para entender qué es lo que más valor le da al usuario final, al consumidor y cuando vamos a un nuevo mercado lo primero que hacemos es tratar de salir a buscar el homónimo por ejemplo del club de beneficios de Argentina en el país donde estemos entonces usamos toda la data que tenemos de qué es lo que funciona por ejemplo en Argentina para armar producto en otros mercados ahora si yo soy un gerente de recursos humanos y estoy escuchando el programa como sé que hay varios gerentes de recursos humanos que están escuchando que les dije ahora es el momento de escucharlo Agustín ¿cómo castonizo esa plataforma de beneficios para mi industria? ¿o es algo que viene el paquete está cerrado y va solo? ¿cómo es? perfecto a ver nosotros con respecto al producto lo que tenemos es un set de beneficios federal que es lo que implementamos vamos a hablar por ejemplo de Argentina lo que implementamos para el cliente que nos contrata donde tenemos más de 2.000 comercios adheridos con cobertura en todo el país pero de nada tiene sentido si implementamos un programa de beneficios para una empresa que tiene la sede principal en Córdoba que le pongamos todos los beneficios de Buenos Aires porque la gente entra y dice buenísimo que contrataron esto pero no es para nosotros entonces lo que hacemos es trabajamos en un relevamiento de bueno ¿dónde está? ¿cuál es el universo de personas? ¿cuáles son los intereses de ese universo de personas? y customizamos los beneficios en torno a quién es el cliente y también hay algo muy importante nosotros trabajamos por ejemplo con varias cadenas de fast food primera marca y los tenemos como clientes también tenemos los beneficios y yo no le puedo poner el beneficio del competidor a por ejemplo McDonald's porque nos llama el gerente de recursos humanos o nos llama el presidente y dice ¿qué carajo están haciendo? perdón por la palabra pero sí tenemos que cuidar mucho el programa de beneficios que armamos para cada uno de los clientes y trabajamos mucho con el cliente para entender el universo de personas que van a usar el programa de beneficios y customizar lo medido para ese universo de personas y cuando digo universo de personas y no hablo solamente de colaboradores porque tenemos muchos clientes que no son que no lo contratan para sus recursos humanos sino por ejemplo clubes de fútbol que los contratan para sus socios o sindicatos que los contratan para sus afiliados o distintas organizaciones que lo contratan para distintos universos de gente lo que nosotros hacemos es trabajamos con cada uno entendiendo quién es esa persona para tratar de darles un producto que realmente cuando uno después lo vea y entra a la plataforma que le da a la empresa diga guau que uno de estos beneficios que me dan ahora por ser cliente, socio, colaborador o lo que sea no es por industria no es por industria no es porque si sos del agro te dan beneficio del agro te dan beneficio para que las personas fuera de lo que sea su trabajo o en horario laboral puedan disfrutar de determinados beneficios o sea ir a comer como dijo en la McDonald's o comprarte un gin en cualquier marca en Levis o ver un recital online de un grupo que esté bueno y que es una fiesta para la empresa bueno un montón de cosas así ¿Tenés un ranking en Agustín de cuáles son los beneficios más reconocidos por parte de la gente? Y la pregunta es una pregunta técnica ¿hay un mínimo de empleados para poder tener la plataforma? Bien perfecto tenemos ranking sí y los beneficios más valorados por la gente es supermercados número uno estamos todos de acuerdo después son cines y combustibles que vaya al caso son los anclas de cualquier programa de beneficios y después nosotros sí tenemos presencia muy fuerte con plataformas de compra online es decir tenemos beneficios en muchas tiendas en muchos eShops estamos hablando de primerísimas marcas y son beneficios que con nosotros funcionan muy bien y con respecto a cápitas mínimas no hay nosotros decimos que esto empieza a cobrar sentido a partir de 30 a 40 colaboradores y el 80% de nuestros clientes son pymes claro nosotros que nosotros que creo que llegamos a 19-20 no aplicamos porque estábamos justo buscando algo así pero bueno somos pobres tenemos que contratar a 10 personas más a ver si puedo yo soy muy honesto con esto y cuando me refiero a que empieza a tener sentido por el tema cultura interacción que esté bueno y por el tema costo que capaz está mal que yo lo diga pero probablemente para una empresa más chica hay otras iniciativas que van a tener un mejor valor percibido y que tienen más sentido que contratar un programa de beneficios para 15 colaboradores 10 colaboradores muy bueno y desde ese punto de vista también está si lo habíamos hablado en su momento con Brian cuando cuando tuvimos la reunión con él y dicen no no pruébenlo ustedes está buenísimo yo feliz que contraten si 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 como es y esto cuáles son ya nos queda poco tiempo cuatro minutos como dos minutos me dice acá cuáles son los próximos pasos porque nos vimos pasar del tema negro de la pandemia a esto que a lo que nos contás vos hoy cómo pudieron darme vuelta y crecer bueno cómo se ven ahora cuáles son los próximos pasos de acá en los próximos dos años cómo lo ven bien a ver somos muy optimistas más allá de la coyuntura y el contexto argentina nosotros estamos creciendo y vamos a seguir creciendo los próximos pasos son seguir escalando el negocio e ir a nuevos mercados tenemos estamos con Europa a la cabeza viendo bueno cuáles mercados nos interesaría ir y son más permeables a este tipo de producto y servicio y por otro lado también aparte de sumar nuevos clientes es sumar nuevas platas nuevos servicios que les podamos dar a nuestros clientes nosotros hoy tenemos una masa crítica muy interesante de clientes y la idea es poder seguir sumando valor nuestra relación con ellos y ofreciendo cosas que tengan que ver a lo que tiene que ver con beneficios muy bueno muy bueno la verdad que ojalá que así sea y que pronto podamos tener otra otra entrevista ya sea acá o en el diario digital que tenemos un linkedin live que también es un canal B2B lindo para comunicar hacemos vivos en linkedin también nadie lo sabía pero no lo hicimos así que yo les agradezco que estén con nosotros que sigamos charlando y teniendo estas notas interesantes porque son empresas argentinas que van creciendo que siguen que apuestan que si se las ven mal después redoblan la apuesta y siguen adelante y eso es el espíritu del emprendedor y del team argentino que es lo que nos encanta difundir así que te agradezco muchísimo que estés con nosotros y bueno saludos al equipo bueno gracias a ustedes por este espacio muy divertido charlar con ustedes así que nada les deseo lo mejor y seguimos en contacto si 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 por favor ahora esperanos ahí nos saludamos ya cuando soltamos el programa pero bueno te quería agradecer muchas gracias a todos los que nos siguen gracias Guillermo Arijas director de consultoría de grupos generadores muy amable por estar con nosotros y tu segunda columna cada día más linda la vamos haciendo así que ya espero la de la semana próxima gracias a todos los que nos ven y nos escuchan el jueves ya saben LinkedIn Live todos los días síganos en satelitnews.com nuestro diario digital y bueno como digo nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes de 18 a 20 horas en esto te dimos a llamar Generadores TV muchísimas gracias a todos